Buenas tardes compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión Edilicia. Agradezco la presencia de todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Igualo Rural y Habitación Popular para el periodo constitucional 2021-2024 con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Tornalá, Jalisco. Solicito al Secretario Técnico le dé lectura a la propuesta del siguiente orden del día en el mismo sentido que se le pide que en términos de lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 74 y 76 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones de Ayuntamiento Constitucional de Tornalá, Jalisco tome asistencia y verifique la configuración del foro legal. Muy buenas tardes a todos los presentes, como lo indica el Presidente. Procedo a verificar la integración del foro legal y para tal efecto su nombre a lista de asistencia en el siguiente sentido. Regidora Ocán, C.A. Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora Ocán, Ana Priscila González García. En la presentación. Regidor Ocán, Francisco Javier Reyes Reyes. Presente. Regidora Presidenta, Karen Giseñera Dóbalos Hernández. Presente. Le informa, Presidenta, de que al momento que se encuentran presentes tres integrantes de la norma policial. Muchas gracias. En tal virtud de conformidad a lo estatuido en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones de Ayuntamiento Constitucional de Tornalá, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 12 horas con 10 minutos del día 15 de julio del año 2024. Continúa, por favor, Secretario. Comenzuela Cita, Presidenta. Procedo a la ley del orden del día que se propone. ¿Cuál es el orden del día? ¿Cuál es el orden del día? Número 1, listas. Gracias. Número 2, declaración del cuento legal. Número 3, lectura y en su casa aprobación de la orden del día. Número 4, lectura y en su casa aprobación de la minuta de la sesión determinada de la comisión. Celebrada el día 11 de junio del 2024. Número 5, asuntos reales. Número 6, preuces y establecimiento de la próxima sesión. Para continuar con el punto 3 del orden del día, se somete a consideración de ustedes, compañera y compañeros regidores, la aprobación del orden del día en la votación económica. Les pregunto si se aprueba. Y el favor, Presidenta, que se ha aprobado por mayoría. Para el desahogo del punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de junio del 2024, les pregunto si en votación económica se aprueba omitir la lectura del acta y en su caso la aprobación de la misma, ya que conviene a sus correos con respectiva revisión. Si es así, favor de levantar su mano. Ningún presidente que se ha aprobado por mayoría. Para el desahogo del punto 5 del orden del día, que tiene que ver con la presentación de asuntos varios, les pregunto si alguno de ustedes, compañeros regidores, tiene algún asunto, es momento y os he aprobado varios. Pero si ustedes tienen algún honor, adelante. Gracias. Gracias. Quiero nada más informarles. En esta comisión, hace aproximadamente 6 o 7 meses, hizo una invitación la directora del COAER de la Comunidad Carisco, a acercar los problemas que tiene en la región de inundaciones. Y se presentó en la revista, el director Mario, que nos hiciera un proyecto para tratar de la resolución a ese problema. Entonces, les presento aquí este proyecto de la solución, para que tengan información, es el que de esto. Esto, hay un problema muy grande, que dentro de la escuela por abajo, pasa corriente, fuertísimo. Y como acá era mucha basura, taponear hasta el alcantarillo de sombra, las bocas de tu mano están muy pequeñas y limitadas. Hay que ser más grande hasta que atravesen por abajo, hasta la otra calle, llegar a su corrido. Entonces, no quería comunicarles para que tengan el antecedente. ¿Se van a llevar a cabo las acciones? Sí, voy a suplitar, para que sea riesgo urgente. Hoy trasero se puede, pues estamos en un tiempo de agua, pero ya... ¿Pasando? Ajá. Y si no, la forma de alcanzar, dale carro, pidora. ¿Se va a traerle, por favor, a ver si nos puede dar la solución? Justamente este COAER está a un costado de mi casa. Si tienen su casa en la calle Puerto Vallarta, yo vivo literalmente a un costado. Y si es un tema y es una problemática donde el director había metido vicios, que había hecho todo y qué bueno que usted, regidor, es el que va por allá. Sí se les hizo una zanja, lo único, no sé cómo habrá quedado para que se les siga metiendo el agua, porque sí se les hizo una zanja. Pero es insuficiente, porque las bocas son muy chiquitas, son obviamente muy pequeños. Y dije, aquí va a ir a hacer más agrandarlas. Y sobre todo, buscarle tus cauces a la pobre, para memorar. Y también solicité una plática o una orientación acerca de los maestros en casa de inundaciones, porque sirve el sabor dentro de agua. Sí. Entonces, por ahí se va a presentar eso. Sí, por bien. Para que, por ahí se va a presentar eso, para que, por ahí se va a presentar ese problema. Claro que sí. No se va a alejar mucho de mí. No, al contrario, no vamos a seguir trabajando. No es que la verdad es su consideración, que se han enterado. Estamos trabajando día a día con todos los que empiecen para dejar la organización inundada. Gracias, regidor. Gracias. Pues bueno, por ahí yo sí tengo varios asuntos, este, asuntos varios que tratar. Se les hizo llegar a sus correos algunos dictámenes. Evidentemente, vamos a hacer modificaciones a los dictámenes, porque por ahí la regidora Pris me habló, y la regidora Celia también tiene unas observaciones. Yo les quería comentar, de manera conjunta, como comisión, pues sí hay turnos que no han salido porque las direcciones, en este caso la dirección de planeación, de repente no, pues los dictámenes técnicos o las contestaciones que nos mandan son obsoletas o no nos las hacen llegar. Yo tengo aquí algunos acuses de los diferentes turnos. Voy a empezar principalmente con el turno 491, que es el turno, lo subió la regidora Dulce García, que se trata del Cerrito 2. Ahora sí que, en resumidas cuentas, lo que requiere la iniciativa es que se recepcione el fraccionamiento, para que las personas que viven en el lugar tengan certeza jurídica de sus predios y de sus, pues ahora sí que de sus casas, de sus hogares, ¿no? Entonces, pues ahora sí que la intención era que se facultaran a las direcciones correspondientes para que se hicieran los trabajos y se pudiera, pues ahora sí que recepcionar, ¿no? Les voy a pasar la información en este caso, lo que nos contestaron el día 27 de marzo del 2023. Aquí lo que las directoras de planeación nos responden es que no está completa la solicitud para que se pueda llevar a cabo, se pueda recepcionar el fraccionamiento. Y ellas nos mandan como el listado de todo lo que solicitan como dirección y hacen observación de que, bueno, están completas lo que se necesita, ¿no? Y como último, nos hacen un análisis en donde nos piden que el expediente administrativo no está completo. Por lo tanto, no coincide el trazo vial y que los lotes de áreas de sesión para destinos no están bien y que no cuentan con las obras de urbanización pertinentes para que se regularice el fraccionamiento. En este caso, no sé, regidores, salvo a su mejor opinión, yo les hice llegar anteriormente y les voy a mostrar todos los acuses que yo mandé a la dirección de planeación. Aquí están. Y solamente me hicieron la contestación de uno, no me hicieron la contestación de nada, de todos los acuses se los hago llegar para que ustedes estén enterados de que en esta sesión lo podemos meter como una acción ejecutiva para que ya se lleven a cabo los trabajos, porque han venido vecinos tanto con la regidora Dulce, tanto con la regidora Celia y pues ya nos están presionando como comisión y yo creo que están en todo su derecho para exigir, ¿no? Pero no sé ustedes cómo lo ven, si lo sacamos, como que se instruye el fraccionamiento o se instruye como tal a la dirección de planeación y desarrollo urbano. Esos son los acuses de todo lo que yo estuve mandando y la única respuesta que tuve fue fue esta, igual también, esta es la única, pero no lo especifican, no me dan más información, yo les estuve pidiendo en todo momento que nos hicieran llegar información al respecto del fraccionamiento y nos mandan muy vagamente la información, entonces pues de esa manera yo necesito darles pues información a los, ahora sí que a los vecinos del fraccionamiento. No sé ustedes cómo lo manejamos, de repente yo mando los dictámenes también a la Secretaría y pues me lo regresan, entonces sí está ahí complicado pues el poder llegar a un acuerdo como tal. Si me permite, presidente, creo que ahí estén los dos fundamentos, técnicamente pues no está, no se está relacionando, ni jurídicamente porque está en concursos, es algo que veo aumentando sobre esa fila. Nosotros lo habíamos manejado de esa manera pues que fuera, pues que se instruyera al fraccionamiento pues a los fraccionadores, lo único es que creo que ya ni siquiera los fraccionadores están, entonces es ahí donde les comento cómo lo manejamos, cómo lo trabajamos, porque pues ahora sí que los vecinos ya quieren ser de esa forma, o sea ellos nos están exigiendo y están en todo su derecho. Y pues la respuesta es la verdad, el cero y todo. Y es una, es un público pues que ya tiene, ya tiene tiempo. Ya hemos llevado mesas de trabajo. Exactamente. Sobre este tema, donde platicamos con la Secretaría General, donde ellos nos decían que nos iban a dar una asesoría para cuál era la ruta jurídica para resolver esta temática, porque no nada más es el cerrito 2, tenemos muchísimos fraccionamientos donde solicitan la licencia, suspenden su licencia, ya vendieron y los afectados son los ciudadanos que compraron. Nosotros tenemos una iniciativa que está dictaminada en el sentido de que se recepcione para poder recibir las áreas de sesión, porque necesitamos las áreas de sesión para hacer equipamientos, pero la Secretaría General nos decía que era resolver el problema a la organizadora. Sin embargo, hay acciones legales que si bien es cierto ya se vencieron sus luces, sus fianzas, pues hay acciones legales que deben de obligar a las urbanizadoras a concluir ese trámite y por darle continuidad porque ya fueron recepcionadas. ¿Tienen un requisito para que los urbanizadores? Y debe de haber un requisito, yo creo que sugeriría es que así como está el dictamen que nos hicieron la propuesta, es dejar muy cómodamente al urbanizador para que se instruya y en medida de sus posibilidades resuelva, definitivamente considero que no es la forma. Aquí más bien es generar las acciones legales, de responsabilidad para la urbanizadora por el incumplimiento de las obligaciones y porque vendieron esas viviendas cuando no han recepcionado la totalidad del funcionamiento y no han cumplido la recepción de las áreas de sesión y creo que ponerlo a posibilidades de las urbanizadoras definitivamente no es posible. Entonces, ¿cómo acordamos nosotros? Porque tenemos una iniciativa que está en las mismas condiciones y tal vez podemos resolverla en el mismo contexto. La gestión, ¿qué dicen técnicamente que no es posible? Por todas las áreas que hay, red de luna, red de drenaje, estado regular, red de agua potable y almantarillado, estado regular, áreas de verdes y sesión para palestinos. No, o sea, ahí sí, como tal la dirección de planeación lo maneja que no procede, o sea que no se haga nada y pues que ya no pase nada, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo le voy a decir eso a los vecinos? Ah, no se puede, hágale como quiera, o sea, oye, no, oye, no, tú tienes pues las facultades de que se lleven a cabo las acciones correspondientes para que se pueda recepcionar el fraccionamiento. Entonces, pues si lo tienen a bien, lo manejamos como la regidora Celia lo menciona, no sé si… ¿Dale su centro de cáncer bien? Nosotros, la iniciativa que tenemos dice, primero, se aprueba la iniciativa que se desprende del acuerdo número 491 de la sesión ordinaria de ayuntamiento celebrada el día 15 de diciembre de los primeros. Segundo, instruyase los titulares de las direcciones de planeación y desarrollo urbano, sustentable y dirección y a la dirección jurídica para que en coordinación realicen los estudios y análisis y, en su caso, ejecuten las acciones legales procedentes para que la desarrolladora Respuesta de Vivienda, SADCB, formalicen el acto de entrega, recepción y racionamiento, el cerrito 2, don Arroja Listo. Y, en consecuencia, la conclusión de las obras de humanización del mismo. Y, tercero, se instruye al presidente municipal, cítrico y a la secretaria general del Ayuntamiento Constitucional de Don Alá, para que suscriban los documentos necesarios y que den cumplimiento a la presente iniciativa. Si tienen a bien, así lo podemos manejar. O sea, yo también no le veo este tema. Si es así, con ese acuerdo nos quedamos para poderlo llevar a cabo. Igual no sé si tienen a bien hacer otra sesión para sacar el turno o gustan que lo votemos. No, yo considero que sí podríamos hacer una nueva reunión, una sesión extraordinaria con las personas técnicas del jurídico para poder tener la ruta de cuál sería la estrategia pública. ¿Una mesa de trabajo? ¿Una mesa de trabajo? ¿Qué es el jueves próximo, si mal no recuerdo? Salga el... O sea, ya esté dictaminado el turno y poderle dar información a los vecinos que estos son los que nos están pidiendo. Voy a ver la manera de que se haga esta misma semana, solicitar para que se lleve a cabo esta semana y poderlo sacar la siguiente sesión. No sé si lo tienen a bien manejarlo de esta manera, pues que esta misma sesión, esta misma semana salga a la mesa de trabajo y también hagamos una sesión extraordinaria para que en la siguiente sesión de pleno se dictamine. Sí, pero va a ser una mesa de trabajo que llevamos nosotros sobre algo ya... Esta sería nuestra segunda mesa de trabajo en este tema porque yo no tuve información al respecto. Igual voy a mostrar todos los acuses para que también ustedes vean y las áreas técnicas que se han llevado a cabo. Otro que tenemos también para dictaminar que este turno también ya tiene un montón, que es el de la comercializadora. Si mal no recuerdan, hemos hecho mesas y mesas de trabajo. Aquí el tema es que las áreas técnicas nos mandan de manera positiva las opiniones, pero los vecinos no lo aprueban. ¿La de Nayar? La de Nayar. Y vos no vas a estar en contra. Exactamente. Yo también, no, de verdad, yo a nivel personal, yo no lo voy a dictaminar a favor, yo en lo personal y porque los vecinos cuando vienen y te dicen, oye, no inventes cómo estás, cómo tú en tus áreas, como en planeación, en tus direcciones, dicen que se lleve a cabo cuando ni siquiera es una, es un área de vivienda. O sea, no es posible que esté una empresa, ¿no? Entonces les voy a enseñar unos videos, refiriores. ¿En un área urbana que se adecen que es? Realmente. ¿Alta densidad poblacional? Es una zona de alta densidad. Así es. Poblacional. Exactamente. Y la industria es, pues circulan muchos vehículos, trailers y... Aquí, por ejemplo, está el trailer, no podía ni siquiera pasar. Había una fila de coches porque no podíamos pasar. O sea, esto es inaudito, yo no veo cómo quieren que sea procedente el que se les den, este, ahora sí que licencias para seguir construyendo cuando, o sea, aquí están viendo el tema con los trailers, más los vecinos que están dentro del área, dicen, oye, no manches, hasta una calle vendieron, ¿cómo es posible que vayan a seguir construyendo para que se haga más grande? O sea, no le veo sentido. No sé si quieren que en esa misma mesa de trabajo también pongamos en, ahora sí que en la mesa este asunto, pero yo no lo veo procedente. Yo para nada lo veo procedente. Lo único que aquí es como una discrepancia que la dirección me mande de manera positiva los dictámenes técnicos y realmente no le veo... Lo que pasa es que, Regina, el uso de suelo actualmente no es compatible y nosotros no estamos facultados ni somos competentes para cambiar el uso de suelo. Entonces, tan solo por ese sentido, independientemente de una situación de opinión no te cambia el derecho del uso de suelo. Tienes que cambiar el uso de suelo para poder hacerlo compatible. O sea, con ese respaldo se puede... Yo la voy a desechar. O sea, solamente aquí les comento porque en Secretaría General de repente no nos regresan y es ahí donde tenemos la discrepancia y al rato los de una de los vecinos se querían venir a manifestar y yo dije, pues entiendo su molestia, es por eso que no se había dictaminado, pero ahorita ya como comisión y con estos videos que me han estado, porque no es un video que yo haya grabado, me lo mandaron también y le quedaron a manchas, ¿cómo es posible? Entonces, si tienen a bien, va en desecho este turno porque también ya tiene muchísimo y de igual manera la empresa no se está siendo responsable de todo lo que está ocasionando a nivel vial, pues, o sea, en las vías. Entonces, pues no lo veo procedente. Si me lo permite, yo creo que no hemos hecho la presión necesaria y tomar una decisión definitiva tiempo atrás. Hemos dejado que el transcurso se han dado facultades y no nos han respondido, la verdad. Estás cumpliendo con tu obligación de mandarlo a que nos den un par de técnicos y políticos y dar una respuesta. Y la empresa ni siquiera se hace responsable y ni siquiera en algún momento se les mandó llamar para una mesa de trabajo, nadie se presentó. Entonces yo no le veo... No le veo casi. No, tranquilo. Pero son solo los compañeros. Sí, lo voy a manejar de esa manera. ¿Maldes hecho? De acuerdo. ¿Otro? ¿Ya no nos llamamos de salud? Sí, el último. Por ahí tenemos este. Este es un acuerdo que subieron, bueno, que se subió, lo subieron en diciembre del año pasado, que también por ahí cuando estuvieron en licencia ustedes regidores, tanto la regidora Priscila, pues estaban otros regidores, hicieron meses de trabajo, pero yo tampoco, pues yo no lo veo procedente por ahí. En el dictamen se los... en redacción estuvo mal redactado, les pido una disculpa por ello, pero miren, les voy a enseñar que hasta la Secretaría General, el Secretaría General nos mandaron y el síndico nos mandaron una respuesta dando una opinión técnica acerca de lo que requiere este turno. En este turno los vecinos solicitan que en un parque se haga un muro o una barra perimetral. Yo fui con la regidora, con la directora de... ¿Con la regidora? No, 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 con la directora de Lupita Medrano, que es la de Participación Ciudadana, porque ella me dijo, regidora, no, pues no puede ser posible, ¿no? Y yo también ahí voy y dije, no, es que no puede ser posible que en un parque se haga un muro, es... pues ahora sí que es improcedente. Tuvimos mesas de trabajo, estuvieron los vecinos, estuvo Secretaría General, eh... ¿Están privatizando o qué? Querían privatizarlo, ¿no? Entonces, pues nosotros solamente lo que yo dije, bueno, podemos dar una opinión, pero nosotros no tenemos las facultades tampoco para dictaminar porque para empezar el parque es del Estado. Entonces, pues no nos corresponde. Les voy a mostrar algunas de las opiniones que nos mandaron. ¿Qué parques? Es un parque de reflexionamiento, es nuevo. Se llama Parque de las Lomas y hay una organización, sí, es el Parque de las Lomas, que se encarga como una organización de vecinos que se encarga de llevar a cabo todo, de poner este... Es aquí en... Ay, no recuerdo exactamente dónde está ubicado, pero... Está en Loma Dorado. En Loma Dorado. En Loma Dorado. Y está por... Por la calle de Taco, hasta el fondo. Hasta el fondo. Este... Yo ahorita revisé la... Este... Las plumas también en la iniciativa nos habían dicho que unas plumas. Al final de cuentas vieron los vecinos que nos dijeron que ellos jamás habían solicitado unas plumas y que pues se desechan. Lo único que nos están pidiendo es que se haga una barra. No sé si tienen a bien que vayamos y hagamos una visita al lugar para que vean de qué se trata. Nosotros por allá fuimos, según esto también la dirección de planeación ya había... Este... Ya se habían presentado las instalaciones y también comentaban pues que... Que sí iba... Que sí era procedente. Pero yo no lo veo de ninguna manera procedente porque pues para empezar es un parque y nosotros no tenemos las facultades y menos si es el Estado. Entonces ustedes no sé si tengan a bien que lo desechemos o vayamos y visitemos el lugar. En este caso... Este... Yo considero de elegidora que esa iniciativa se tiene que ir en desecho en virtud de varias circunstancias. La primera... Ese fraccionamiento... Poner plumas, poner... Restringir la realidad la realidad pública, le restrigues el uso y beneficio a los ciudadanos de fuera para poder utilizar el parque. El parque es público y el acceso al parque es la vía vida. Entonces, si bien sabemos que los temas de seguridad pueden rebasar, también sabemos que definitivamente las vías públicas no se pueden privatizar. Esa es una. La otra. Estarías privatizando un parque que no es competencia de nosotros porque es del gobierno del Estado y estarías quitando o estarías dañando el derecho del tercero y sobre todo, sobre todo atendiendo el interés superior del niño. El niño tiene el derecho al goce de las áreas verdes y para estar fin. Entonces, pones una pluma, estarías violentando el derecho de los menores de edad en acceso a esos parques. Por lo tanto, ni la vialidad ni el parque se pueden privatizar. Y por lo tanto, la iniciativa es completamente inviable y tendría que irse en desecho. Es de hecho, tengo una pluma. También, es que yo también, Edu, que yo voy para por ahí, este... Además de que el fraccionamiento saca una licencia de urbanización con un régimen de público y después pretende privatizarlo para hacerlo, este, con dominio, o cuál es la razón. Si el urbanizador solicitó una licencia en esos términos y nos tiene que entregar un área de sesión de un área pública y después dice, ya no te la doy, me la regresas, por favor. No tiene sentido. No, definitivamente no. Pero, en todos los contextos, la iniciativa no es procedente. Entonces, yo sí te diría que el análisis sea en desecho, sobre todo porque estaría violentando el derecho constitucional de los menores de edad. ¿En ese mes de tramo podemos tomar todo eso? Sí, es lo que les iba a comentar. Yo me encargo de que en esta misma mesa, en esa mesa salgan los tres asuntos. Porque yo ya había mandado los dictámenes en desecho y ya lo hemos votado en algún momento, pero no los bajan desde secretaría o lo hacen mención en las sesiones previas que no salgan. Entonces, pues he estado, he sido muy paciente al respecto, he mandado los oficios correspondientes, les estoy enseñando a ustedes como comisión los acuses que a mí me corresponden. Es mi responsabilidad como regidora presentar los oficios correspondientes para que den respuesta de los turnos. Pero en este caso no me dan respuesta y creo que hacemos la mesa de trabajo, los votamos de esa manera, hacemos una sesión extraordinaria. Yo les hago llegar los dictámenes esta semana modificados, así como los manejamos ahorita en la sesión y que salgan de esa manera para que en la siguiente sesión no vaya a haber este problema. Igual hácelo saber a tu regidora, ella ya estaba enterada, ya había hablado con ella, pero igual para que le mencione los turnos que son como más, de manera más urgente. El artículo 178 del Código Urbano establece que las áreas de sesión para equipamiento y sesiones de vialidad, incluyendo las vialidades primarias municipal, serán patrimonio municipal con carácter de dominio público. Por lo que al término de toda acción urbanística para la expansión y renovación humana, deberán de consignarse de carácter inagregable, imprescriptible e inembargable. Con eso me baso para poder hacer el dictamen y que me estoy basando en un artículo, en las leyes, no como me dé mi ganenma, está al sustento, tal cual. Entonces, pues si tienen la bien, damos por concluida esta sesión, gracias regidora, regidor, y en la brevedad posible les hago llegar los oficios para la mesa de trabajo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. En lo que respecta al punto 7, al sexto y último punto del orden del día, referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión, se deja abierta la convocatoria haciendo las 12 horas con 35 minutos del día 15 de julio de 2024 y se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano. Muchas gracias. Gracias. Sería todo. Gracias.